Hemos utilizado una botonera, 5 botones y en cada botón hay una función diferente, por ejemplo, hay el zumbador emitiendo dos tonos, ahí encendemos un led de color azul, aquí un led de color verde y aquí hacemos rotar un motor continuo, un servo, hacia un lado o hacia otro